...especialmente la presencia de Adriana Osorio Avilés, de Manco Anturra. Porque este proyecto es un proyecto muy interesante, que se ha hecho con mucho trabajo, con muchas experiencias de parte de Adriana, aunque con mucho esfuerzo. Es un esfuerzo que ha hecho como resultado que desde tres años hace, se elabora para la conferencia en Italia, en Tantes, Guita, como esta vuelta que será a Cuyasiena, que ha estado en el norte de Italia, y luego será a Fede, a Parigi, a Borsano, a Tantes, Guita. Bueno, primero para hablar un poco del México, del aspecto que tutti puoi capir, porque mi italiano no es perfecto, ma espero que capire, que poco capire, pues este será una piccola, piccola introducción de que el México, creo que tutto lo sa, ma creo que será interesante haberle un poco didáctico. Prima debo dire que, bueno, el nombre oficiales de los Estados Unidos mexicanos, la capital es la ciudad del México, aquí hay un pequeño mapa, nosotros tenemos 1.972.550 kilómetros cuadrados, una población de casi 120 millones de habitantes, nuestra lengua es el español, pero tenemos muchas lenguas, casi 50, no todos hablan, pero muchas personas, pero este es un dato para decir que exactamente la multiculturalidad en el México es así grande. Bueno, creo que en breve puedo decir que hoy en México es la decimocuinta economía mundial, el número 15 como exportador, el 14 como importador mundial, es el único país muy populado del mundo, es la primera traducción hispanoparlante, es el décimo productor mundial de petróleo, es el 13 exportador, el primer productor mundial de allento, líder mundial de la producción de hortofrutícola, con el avocado, el mango, la papaya, el comodoro, ahora mismo puede encontrar en Roma el avocado mexicano, con el limón mexicano, la décima mitad turística mundial, el cuarto país es el de la OCCC, con tasas de desocupación en più base, del 4.4% en México entre los primeros 10 países megadiversos del mundo. Esta multiculturalidad no es solo la cultura, sino también la fauna, los flores, las lenguas, una multiculturalidad que se vede en todos los aspectos de nuestro país. Habíamos hecho también muchas reformas en estos últimos años, reformas de tipo energética, la reforma en materia de correncia económica, de comunicación, la reforma fiscal, la reforma del trabajo, la reforma de la institución, nueva ley de recorso, el Código Nacional de Procedure Penales, reforma político-elitoral, reforma en materia de transparencia. Este paso a paso va mejorando un poco la situación en nuestro país. Habíamos muchos problemas, pero también hay muchas tareas al mundo. Como potencial turístico, hoy en México es un punto de referencia del panorama turístico mundial. Nel 2015 ha recepido 32 mil millones de visitadores extranjeros. Segundo, la Organización Mundial del Turismo en México representa la principal amistad turística de la América Latina. Son 130 mil 621 turistas mexicanos arribados en Italia en el 2014, por ejemplo. Han expresado una media de 187 dólares per cambio. Creo que no había un punto de referencia del panorama turístico que no había un monte de coste similares. No solo la nuestra bandera, que es casi la estesa, que es casi el color, el esteso, más que había un monte de comune. Y esto se nota cuando el italiano arriba al México, que creo que se siente como a casa, que para los mexicanos es lo stesso. No hay una relación económica muy fuerte. La Italia es el noveno socio comercial del México a nivel mundial. La Italia es el tercer socio comercial del México. Y el acuerdo global del México-Unión Europea asegura una línea de preferencia al comercio italiano. Y esto se ha hecho desde 10 años hace, que es más grande y más grande en todo el tiempo. Ahora, por la reforma energética, también la empresa italiana está haciendo muchos proyectos con el México, que entrarán en breve. Y también, por ejemplo, la Italia, que ha hecho un vuelo directo al México, será, creo que en pocos días, el vuelo directo al México. Esto es porque, todo es una cooperación con muchas, muchas personas, que es muy similar a esta iniciativa, que se hace, que es una iniciativa, también, entre la Italia y el México, porque Adriana en la mexicana, me marco en italiano. Pues esto es, aunque es un ejemplo. Si hablamos de cultura mexicana, creo que o tremo es el equipo y verla, o doyor.